Música 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 me gusta me gusta me gusta mirar la gente que baila conmigo me gusta me gusta mirar la gente que baila conmigo que ve con el corazón alegre que se mueve al ritmo tu toma querido pa que el gocen y gozaran y un bingo un saborcito mira como mueven las caderas esa tenga baila bonito de ese jardín mira esa pareja como ven a su vecino baila bonito de ese jardín esa cuerda ve la cosa pura PNI baila bonito de ese jardín esa chaparrita como baila con la garita baila bonito de ese jardín el mami cero acá también acá también y seguimos con la cumbia caliente aquí les traigo esta cumbia caliente para que todo la goce bailara en luz aquí les traigo esta cumbia caliente para que todo la goce bailando como la quiera bailar pero bailala como la quiera bailar aquí la como la quiera bailar pero bailala como la quiera bailar como la quiera bailar cumbia caliente para amanecer para amanecer bailando apanichado cumbia caliente para amanecer para amanecer para amanecer bailando desplegado y seguimos con la cobra de Chihuahua gloria al diálogo gloria al diálogo ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Gracias!